¡Ey! 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 ¡No se lo oigo! Policía de escudo, a la cárcel se llevó A los jóvenes inviernos que en el parque se encontró Policía de escudo, a la cárcel se llevó A los jóvenes inviernos que en el parque se encontró Policía de escudo, a la cárcel se mezcó A los jóvenes inviernos que en el parque se encontró Policía de escudo, a la cárcel se llevó A los jóvenes inviernos que en el parque se encontró ALLORUELO ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! Saludos a Roberto Saigasa Raleigh, North Carolina United States of America Saludos a Roberto Roberto Vendiola Perdón, Roberto Morales Gracias a toda la gente que nos está viendo Ahí en Estados Unidos Saludos, bendiciones Bien, continuamos pues Con eso, Diego Vamos a continuar Recordando el primer disco de Superolímpicos En 1990 91, 90-91 Para ser exactos El señor Roberto Venecer Ese bolerito Que grabamos en nuestra primera Primera grabación Se llama Solo dime por qué Y dice, vámonos ¡Chulo! ¡Chulo! Sin misericordia, en todo tu coraje, provoques esta pena, a mi pobre corazón. Que solo sube el aire, no estaba prevenido, a recibir de ti, la dura decepción, mis lágrimas de esta vez, irremediablemente, hay tristeza en mis ojos, que siempre te miraron, con el más duro hablado del amor, con toda la intención, y hacerme sentir más. Me dices que no me amas, mirándome la espalda, me dices que te vas. ¿Por qué? Solo dime por qué, si tú no me querías. ¿Por qué? Solo dime por qué, muy bien que lo fingías. ¿Por qué? Se aprendiste a reinar, con ventaja total, con complejidad. ¿Por qué? Solo dime por qué, si tú no me querías. ¿Por qué? ¿Por qué? Se aprendiste, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atreves a arruinar, por mi taca total, por completo mi vida? ¿Por qué me atreves a arruinar, por completo mi vida? ¿Por qué me atreves a arruinar, por completo mi vida? ¿Por qué me atreves a arruinar, por completo mi vida? ¿Por qué me atreves a arruinar, por completo mi vida? Un excelente composición de Álvarez, parece. En 1993 esta canción, incluida en el disco de Hablemos, tú y yo, en ese tema que se llama Una Cumbia, se llama Me Pregunto. ¡Vamos! 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 Me pregunto tantas cosas y no me da respuesta. Necesito que las oigas para ver si tú te las contestas. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Me sentido en las ollas para ver si yo, para ver si las contestas. ¡Suscríbete! 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 Me pregunto a que sucedió el reto y yo, que era el del amor y de pronto se terminó. Me pregunto que fue desculpable si tu no yo, tal vez el destino sería la decisión. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Me sentido en las ollas para ver si tu no me doy respuesta. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Me pregunto tantas cosas y no me doy respuesta. Agradecemos a, como le decimos a nosotros, el guachemingo porque siempre está presente con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos ha dejado y está con nosotros aquí. Un aplauso para él. Esa experiencia, siempre lo dije así, con cinco olímpicos. Se juntó en aquellos años la experiencia con la juventud. En aquellos años éramos... Imagínate desde 1968, los olímpicos. En aquellos años éramos jóvenes y hermosos. Ahora nada más nos quedó lo que nos quedaría. Lo hermoso. Ahora les voy a saludar a los amigos del Suchi. Señor Almita, mi amigo Alonso. Señor Fer, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Superolímpicos de los noventas. Vamos a seguir recordando esos temas. Recuerden que pueden pasar a bailar. Vamos a recordar ese tema también grabado en 1991. A ver si recuerdan este temita. Queremos invitarnos ahí al centro de la pista. La primera pareja que pase. Le vamos a regalar un disco. No sabemos de quién va a ser el disco, pero le vamos a regalar un disco. Del Parras y de Marmelito. Le vamos a regalar un disco. Le vamos a regalar un disco. Salud. Familia Hernández, bienvenidos. La que Hernández. Y gente de Coyuca que está con nosotros. Bienvenidos a Luis San Pedro. Salud. 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 ¡Gracias! 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 La verdad que fueron tantas canciones que hiciéramos en nuestra carrera de 1990 hasta el 2001, más o menos. Gilberto Zúñiga, ¿cuántos años cumplidos, Gilberto? Unos 25, te chao, ¿no? Te chao a los hombres. Francisco. Gilberto Zúñiga. Muchas felicidades, Gilberto. Ah, sí, ¿cómo no? Dice mi compadre chico que si queremos una educada, sí, pues qué mala, tú mala, no te preocupes. Felicidades, Gilberto. Que Dios te bendiga por muchísimos años más. Entonces, vámonos con las mañanitas para Gilberto, las mini. Antonio. No, las mini mañanitas para Gilberto. ¿Cómo estás, Gilberto? Muchas felicidades, Gilberto. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con la música. Entonces, deseamos que se vi 1990 hasta 2000. No tengo casi seis discos realizados. Gracias, experiencia, Diego. Y queremos volver, queremos volver a los Superolímpicos. A ver si Dios mediante. Estamos pensando en, ahora sí, regresar nuevamente a ver, a darle el segundo aire de Superolímpicos. Dios dirá a ver qué pasa el próximo, el próximo año. Órale, pues. Estamos abiertos para cualquier contratación, eh. Estamos dispuestos a ir a ese evento que ustedes quieran realizar. Vamos a recordar ese tema grabado por allá. ¿En qué año fue, Sony? Ahora les va a salir más caro los contratos. Va a ser por kilos. Ya el baterista y su servidor estamos mal. Correctos. Felicidades a todos, amigos. Por ahí al amigo César. César, calentando. Para Juan Carlos, mi compadre. Para Gil, para Chico. Para el doctor, veterinario y amigos. Padreitos, mi animazo César. Disculpa, no te había visto. Doctora Marta Liria. Mi amigo Miguel. Un tema escrito por la voz de Superolímpicos en 1993. La voz del tema. Original letra de René Guzmán. Se llama, mi amor, por ti. Vamos. Amigo Rosas. Mi madre, Lorena García. Me amo. Me amo. Para el cantador, no me amo. Hola, bravo. ¿Cómo llegas a dudar de mi amor? ¿Cómo llegas a pensar que no es sincero? Estoy sin verme. Estoy sin verme. Y no me amanecer. Porque cada día tomas un cliente. Es que soy enamorado de ti Es que te amo de meditar Son rostros, tus labios, los ojos Son mi locura, son mi pasión Mi amor por ti es hablar como la verdad Es que soy enamorado de sinceridad Que tú eres mi felicidad Mi amor por ti es el duelo de los ojos de los dios Para darme sin ningún temor A mi lado por quien vengo Mi amor por ti El imenso como el cielo Claro, la verdad Así es Mi amor Tantas cosas cerebrosas de ti Necesita mi corazón Si de ellas yo no sería feliz Indispensable Mi amor por ti Mi amor por ti Está claro, la verdad Está claro como la verdad Mi amor por ti Está claro, la verdad Está claro, la verdad Está lleno de sinceridad Porque tú eres mi felicidad Porque tú eres mi felicidad Mi amor por ti Mi amor por ti Estaba grabado en 1993 Tema letra Escrito por René Guzman Muchas gracias Seguimos, seguimos Queremos invitarnos Ahí al centro de la pista Alberto Serrano Alberto Serrano Yachar Tiburón Bienvenido Mi amigo Joaquín Bienvenidos Ánimo Bienvenidos con toda tu familia Y todos Que están ahí en tu mesa Como siempre Fiel al restaurante Mariscalía El Tiburón Claro que sí Claro que sí Nuestro amigo Chaleo Tenemos tantos y tantos amigos Que pues por ahí nos dijeron Que se fueron algunos Que venían de Lázaro o Cárdenas Superolímpicos Estaba programado a las 4 de la tarde Porque de aquí nos vamos Hasta las 7 7 de la noche Así que Pues seguimos Seguimos con el ambiente Queremos invitarnos Allí al centro de la pista Grabado el primer disco 1991 Se llama Ya no me castigues Y sé No me castigues 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ahora me que sigue, gracias, gracias, gracias. Que chulo está sudando, que pala, traigo la toalla. Que bonito están bailando por acá mi gente de Nusco. Son los bailadores hoy esta tarde. Allá los de San Luis San Pedro, del Suchi, no quieren bailar, ¿qué les pasa, hombre? Mi gente de San Luis de la Loma también. Mi gente de Buenavista, que estén con nosotros, bienvenidos. Mi gente de Coyuca, de San Luis San Pedro, están bailando allá en la plataforma. Que ya hoy esta tarde, bueno, este día más bien. Fue inaugurado, la plataforma, pero más adelante hay otras sorpresas. Le falta por ahí, no se alcanzó en detallar al 100%. Pero si nos siguen visitando aquí en el restaurante Merezquería Tiburón, van a ir viendo los cambios cada vez que ustedes vengan. Seguimos, seguimos, seguimos. Quiero saludar a mi hermanito, mi hermano Alex Rivera, a su esposa, a señora Sandra. Para ellas, ¿cómo no? Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de la iguana para que te avientes, ¿no? Claro que sí. Para nosotros, amigo Lucas, que siempre está con nosotros, bienvenidos a su esposa e hijos que están ahí también. Para mi amigo Tony, para mi amigazo Gil, que están con nosotros también. Para mi calentano, a ver a qué horas. Échale, saludcita y en la buena. Saludos a la gente que nos está viendo allá en Las Vegas, Simona Martínez de Las Vegas, Nevada, allá en Estados Unidos. A la gente que nos está escuchando también, viendo, perdón. Allá en Chicago, no, es para el Víctor Martínez el Brody. Allá en el PAM de California, mi compadrazo Cresencio Chencho de Diano, allá en el PAM de California. Simona Martínez de Las Vegas, Santa Ana, California, Los Ángeles, Miami. New York, New York, para todo el mundo. Saludos, Primozzi, Eric Checa, y a mí me hermanito. Gracias, hermano. Ovi, Ovi, Ovi. Saludos a Homero Gómez, un millón de Grupo Al Paciente. La página es Domingo Enriqueño, nos pueden visitar ahí. Perón y Pedro Noventas, desde Puerto Vicente Guerrero, para el mundo. Y sí. Para Ovi, claro que sí. Recordemos este tema de 2020 es el pueblo, cicatrices. Un millón de Grupo Al Paciente. Un millón de Grupo Al Paciente. de mi eternidad tus ánimas de ese ser yo hubiera sido sinceras para evitar ese dolor a mi abrazo herido me sufrí me nació y otra vez por para sufrir una nueva sin a ti gracias con tu falso amor a mi pobre corazón a mi pobre corazón solo cicatrices tengo en la guitarra Domingo Rodríguez en el Washington y otra vez y otra vez no va a sufrir y una nueva y una nueva sin caminos no va a sufrir no va a sufrir no va a sufrir y otra vez te quisiera no va a sufrir a mi herida ¿para qué seguir viviendo Sigue en mi pobre corazón Solo cicatrices tengo Muchas gracias, cicatrices, desde aquí nos hace el pollo Gracias por el que hace el pollo, ¿no? Ah, no, está muy bien Bueno, gracias Vamos a hacer un placer agradecer también con todo nuestro cariño y admiración A nuestro ingeniero de audio, Daniel Sánchez Sabajón Mejor conocido en Bajo como el Cacheta Así es Puro Benavista de Juárez Gracias, queremos saludar también a la familia Familia Hernández Jaronillo, amigo Rigo Americano, Franklin Panchito, ahí en toda la banda Esperanza Para Paulita, por supuesto A todos, muchas gracias por su presencia Alex Rivera, Domingo Riqueño, excelente compositor Compositores, gracias Gracias, mi hermano y mi hermano, primo Eric Jeca Directamente de la ciudad de Machete, Tecpan de Galeana, sí señor ¿Quién quiere mezcal? Acá trae la pitaya Que hace la mano que quiere mezcal Allá, allá quiere mezcal Ahorita le vamos a matar mezcal Trae del bueno, trae de, trae de, trae una garrafa aquí de mezcal a la pitaya Mi amigo Alonso Mi amigo Alonso ¿Cómo estamos? Mi amigo Alonso es el Consuelito Pero radica en Los Arenales San Jerónimo San Jerónimo de Juárez Señor Fernando, ¿cómo estamos? La señora Almita Fue su cumpleaños también de la señora Almita Para el otro Y yo pensé que era Ayer Desde ahorita empezamos a Ya también viene mi cumpleaños El que me quiera traer regalo Es bien aceptado Es el día de los muertos El día dos Disculpa que me interrumpa por acá Vamos a dar un saludo para La gente de Chilpancingo que está por ese lado Que está disfrutando De Superolímpicos Recordando ese tema Por allá grabando ¿El que año? 93 92 Se llama Me preferiste a mí Vámonos ¿Sabe preparado Sandra? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En la precución... ¡El plomo! ¡El plomo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Como decimos en mi pueblo, Rusco. ¡Vamos! Gracias a la gente que nos visita desde Chilpan 5, ¿es bien? ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Qué amada! ¡Excelente! Bueno... Voy a dirigir esta canción para todos y todas ustedes. Muchas gracias por su presencia. Para mi buen amigo, mi hermano del alma, excelente compositor, Domingo Riqueño, Alex Rivera. ¡Puro grande esta tarde! ¡Muchas gracias! Para el contador... ¡Cerna! ¡Claro! ¡Bienvenidos! ¡Para el Puri! ¡Cucho! ¡Un saludo! ¡Mira, mis chicos! ¡A toda la gente dentro! ¡Obi! ¡Órale, Obi! ¡El saludo es para... ¡Obi! 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 ¡Ya va! ¡Soy un saludo! ¡Una sonda! ¡Obi, helium! ¡ są delayed! ¡No escucha! ¡No escucha! ¡No escucha! ¡No escucha! ¡No escucha! Hola, con mucho cariño para ella, para ahorita que sea con nosotros, bienvenidos a este tema que se grabó en 1991, el tema que gracias a Dios se sigue cantando, se sigue recordando, y queremos que esta tarde aquí en el restaurante Mariscalía El Tiburón nos dejan a cantar, vamos a cantarla a todos y vamos a recordarla juntos, el señor Roberto de Esther, este tema que nos llevó a todos los pueblos y sus vecinos, a los populares, vamos a terminar el usual, se llama, eso se llama canción, una canción que quedó para quedarse, muchas gracias por compartirla, vamos a cantar, vamos a cantarla, vamos a cantarla, a las venas, California, Nueva York, al mundo, Sanón, Claudio, Chirpancito, Juan Damiano, Juan. Lujo, la risa Pedro, Eso se llama atención, aquí solo quería soplar el respeto Eso se llama atención, mi amor con el vino se le hace eso Eso se llama atención, mi amor con el vino se le hace eso Yo me entregué cada día y tú lo sabías, mi alma y mi cuerpo Tú, que ni lo merecías, ven de mi vida, me pagas con el sol Tú, que ni lo merecías, ven de mi vida, me pagas con el sol Mucho de amor con la tu mamá, María García I love you, my, my love, gracias Ahora vamos a cantar a todos, ¿vale? Vamos a empezar haciendo todo en que luego Vamos a cantar a todos, ven ahí dice Eso se llama atención, mi amor con el vino, me pagas 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 con el vino, me pag vamos a cantar como hizo eso tu que me merecías dentro de mi vida preparas por eso tu que me merecías dentro de mi vida dentro de mi vida vamos a cantar eso se llama crecido la que solo perdió que me merecías que me merecías dentro de mi vida porque tú me merecías eso se llama crecido lo que solo perdió tu que se me merecías no te quedes nada a mí y no el amor tú, Señor me decías dentro de mi vida te amas con el sol tú, Señor me decías ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mucha gracias! ¡Del disco número 3! Vamos a ir con la música Diego, por acá me están pidiendo Doctora, ¿cuál me dijo usted? ¿Qué creció? ¿A qué quieren que salga? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Saque el mezcal, pues Saque el mezcal La casa del mezcal Lo tiene la pitaya Chula Adelante ¿Hace bien? A ver ¿Quién quiere mezcal? Saludamos a nuestro hermano Joaquín Acá hay mezcalito del huevo Bueno Diego, déjame dedicar esta canción De parte de mi compadre Francisco Hernández Que la dedica Para toda su familia Para su esposa, para Rigo Para Frankie, para sus hijas Mi compadre, por supuesto Para Rosy, muy especialmente Rosy, señora Castañeda Bárbaro Gracias Entonces Te maestro Para Alalé Así es Y para Paula, por supuesto Ahí está Muchas gracias Por apoyarnos siempre Para la doctora Marta Lidia Por supuesto Con tu cariño Para su amiga ¿Cómo se llama? Laura 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 no está A no se está aquí Agüelito Te maestro Madero Bustos De la última producción De los Opros Olímpicos Para igual amigos Riqueños Esposa Ah, no está Contador Serna Primo Eric Por supuesto Un gran músico Gran colega Además de un gran excel Ser humano Primo Muchas gracias A ti y a tu esposa Toño Toño Vamos a mandar saludos Con mucho cariño Para Me dejado Que tanto quiero Para Panchito Para Chirri Su esposa Panchito Feliz cantante Los reyes de la cumbia Para mi sobrina María José Ah, por Dios ¿Qué pasó? ¿No me escucha? Sí Para mi daddy ¿Qué pasó? Para mi ahijada Naibe ¿Qué no le digo? Ah, sí, sí Aquí está Tutu Tutu Saludos a la familia Nusco De parte de la familia Martínez De parte de Al rato viene el show de En medio a Bastia Cantando Y entonces Muchas gracias Señor Sebastián Es un placer Gracias Sebastián Muchas gracias Vamos a ver este tema Que nos están solicitando Mi gente de Papanoa Fieles Siempre con nosotros Mi amigo Tony Para ellos Con mucho cariño Para mi gran amiga Que está por aquí Enfrente Una fiel Admiradora De Superolímpicos ¿Tú la conoces? ¿Su nombre? ¿El Papanoa? ¿Me estoy apuntando? Digo No es correcto ¿Me apuntar? ¿Me apuntar? ¿Me apuntar? Sí 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 Mi amigo El negro Santa María Su esposa Mi prima Gladys Patronich Ahora le puedes Hablo que han solicitado Solicitado Se llama ¿Cómo te quiero? Y dice ¡Oh! Bienvenido Que más no me hagas gustos Que más es que sí Medio magia Que más no me hagas gustos Que más no me hagas gustos En el Dios dijo Que tengo vidas de amor Nacíos de tu planeta En tus ojos me apretó No se muere junto a mí En la sangre me encontró Nacíos de tu vida La verdad de que no asiento Parecerá la culpa Pero ahora en mi gusto es Vamos a dejarse hablar Sé que mi madre eres tú No importa mi planeta Yo quiero morir y mentir Cada día te quiero Como te quiero Como te quiero Aunque me arroques la vida Con mi malca y mi castigas Como te quiero Como te quiero Quieres el mar Que yo quiero Quiero cumplir la fe Como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero Si no hay infinidad La sangre me encontró Rosas Nacitos de tu vida La verdad me cargas Lo que me da Al cerrar de la corda Te amo Lleguos oores Remoso la luz No quiero avisar No sé que en mi mal Es tu La verdad me está Es tu vida No quiero volver en ti La realidad Te quiero más Como te quiero Como te quiero Algo que me arranque Es la vida No me mande Me castigar Como te quiero Yo te quiero Si eres el mal Que yo tengo Quiero No, 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 no No, 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 no... Hacia el cielo, Ramiro Catana-Leivas Hacia allá Quiere que ser Hacen a un bombón en el río Gracias, Ramiro Gracias, Ramiro Vamos a comenzar a darle En el cerdo con El bueno de San Juárez Kevin Hernández 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 a nuestro pueblo, a nuestro pueblo de Buenavista. A lo mejor, pues, estamos tocando puros temas que grabáramos nosotros los Superolímpicos. A lo mejor algunos no es de su... mucho de lado, pero bueno, tratamos de complacerlos a todos, ¿verdad? Estamos tocando los temas que grabáramos allá de los noventas hasta noventa y algo, ¿verdad? Los temas que grabáramos, digo. Bueno, este tema es de lo más bebecito, no está grabado, apenas lo dio nuestro amigo Alejandro Rivera. Y este tema se llama Mi Buenavista, Buenavista, querido, un tema cumbia cinta para bailar, dice, vámonos. Mi Buenavista, Buenavista, Buenavista. Buenavista, es donde el que nace y ya sale tocando. Buenavista, es donde el que nace y ya sale tocando. Buenavista, es donde el que nace y ya sale tocando. Buenavista, yo quiero ir a cantar. Buenavista, se quiero disfrutar. En Buena Vista yo quiero ir a bailar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar A Buena Vista yo quiero disfrutar, en Buena Vista Buena Vista mi pueblo querido, al que tanto quiero Mi plasito de la costa grande, el estado de guerrero Es la luna de grandes talentos internacional Pedacito de estrellas, mi tierra que lo hace brillar Es la rosa sublime que en la alma nos hace vibrar En Buena Vista es donde el que nace y sale tocando Porque vive a tu cama, la voz y también el barco Es la cuna de grandes talentos, todo es musical Es la tierra de buenos amigos que saben tocar Al cerrarlo con notas alegres que te hacen bailar Yo quiero bailar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar A Buena Vista yo quiero ir a cantar A Buena Vista yo quiero disfrutar A Buena Vista yo quiero bailar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar A Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero disfrutar A Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar A Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar A Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero ir a tocar, a Buena Vista yo quiero ir a PJ y 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